Música 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 Van a llegar la media noche y me encanta mi jefe batidando peces que tanto te lo hegas En todos los corazones de todo un chiquito que se dan sentiendo por la luna llena De la luna llena Música 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 Viene la bruja, viene bailando, y la judiamba, y la judiamba, hasta el lugar. Viene la bruja, viene bailando, y la judiamba, hasta el lugar. Viene la bruja, viene bailando, y la judiamba, hasta el lugar. Y eso es el sabor, para la competencia, y la judiamba. Viene la bruja, viene bailando, y la judiamba, hasta el lugar. Gracias.